¡Hola, buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Monkey Island. Estamos donde lo dejábamos el capítulo anterior en el que, si recordáis, justo al final lo que habíamos hecho era conseguir seguir al viejo de la tienda hasta aquí. Y creo que esta era la casa en la que estaba la maestra de las espadas, así que vamos a hablar con ella. ¿Te atreves a acercarte a la maestra de espadas sin permiso? Y yo no te lo he concedido. Perdona, tengo que hablar contigo. Me llamo Gaebus Ziput. Prepárate para morir. Hola, vendo estos cazadoras de cuero. Perdona, tengo que hablar contigo. Lo dudo. Todo el que viene aquí viene a pelear. Seamos francos. Estás aquí para demostrar tus dolores a los piratas jefe, con la ilusión de poder ser un inmortal como ellos. Inmortal, no. Sí, acertaste de pleno. ¡Qué lista eres! Pero como no tienes espada, dudo mucho que vayas en serio. Vale, o sea que básicamente pasa en nosotros porque ya tenemos una espada con la que poderle agredir, ¿verdad? Vale, muy bien, muy bonito. Nos está aquí lo que viene siendo, pues, ¿cómo se dice? Como, ah sí, haciendo un feo porque no tenemos espada. Se piensa que necesitamos una espada para poder acabar con ella. Lo que no sabes es que en realidad no es así. Pues muy bien, vamos a irnos, ¿no? No, no, vamos a irnos. Vale, Gaiburus, maestra de la espada, circo. ¡Eh! ¿Quién haré en medio o te rajo con mi espada? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Qué buena noche hace, ¿verdad? Por tu bien, espero que me hayas parado para algo más importante. Si yo no te he parado, ¿me has parado tú? Pero una por las molestias ya me iba a ver qué le pasa a este hombre. Pírate lingo. Es como todo el mundo hablaba en ese momento. ¡Vale, Gaiburus, juega conmigo! Lo siento por ti, estaré en mi camino. Bueno, pues nada, ala, vamos al pueblo. Vamos al pueblo a ver qué pasa. Vale. A ver, la cosa es la siguiente. Eh, nosotros, eh, ya, alguien me comentó, ahora mismo la verdad es que no me acuerdo del nombre, la verdad lo siento, pero alguien me comentó que tenía que darle los caramelos que habíamos conseguido. Fijaos, estos caramelos. ¿Esto qué es? ¿Interpetida para las niñas? No. Esto, esto hay que dárselo al hombrecillo que hay en la cárcel, que en su momento le habíamos dicho que no nos queríamos acercar a él porque olía bastante mal el aliento. Así que vamos a ir a la cárcel ahora mismo y vamos a ver si conseguimos darle los caramelos. Vale. O sea, he estado buscando curiosidades sobre el juego para poderlas, eh, comentároslas y las tengo apuntadas y a medida que la hayamos jugando os las iré diciendo, ¿vale? Así que bueno. Eh, nosotros de momento vamos a la cárcel que es donde había que mirar. Vale. Y ahora vamos a darle caramelos de dilienta para el aliento a prisionero. ¡Qué refrescante! ¡Gracias! Bueno, ¿has venido para rescatarme? ¿Quién eres? No tenemos una lima, ¿verdad? Bueno, anímate. Tengo que irme. ¿Quién eres? Me llamo Otis. Al menos eso creo. Llevo tanto tiempo aquí dentro que casi no me acuerdo. Tienes que sacarme de aquí antes de que me vuelva totalmente loco. Epa, que lo deis sin querer. ¿No ves que soy inocente? ¿Por qué estás en la cárcel si eres inocente? ¡Me han incriminado! ¡Nunca toqué esas estúpidas flores! ¿Qué flores? ¿Quién te ha incriminado? ¿Qué tal la comida aquí dentro? ¿Qué flores es eso? ¡Las flores dovilus que accidenten los amarillas del bosque! Es un delito cogerlas, coño. Pues yo he cogido una. Vale. ¿Qué tal la comida aquí dentro? Ya sabes, lo de siempre. Agua sucia, grog, gachas, ratas, bichos y piojos si los puedo coger. Tengo un pastel de la tía Tilly, aunque ella ya sabía que esto es los pasteles. De hecho, el cocinero del bar es un buen amigo y a veces me da comida a escondidas. Como restos de cerdo, sobre todo los morros y los pies de Gidebet. En cuando es extraño asado. Eso es asqueroso, no quiero oír ni una palabra más. ¿Qué tiene malo el asado? Verás, es el único asado que he visto con una cola prensil. ¡Ay, Dios, qué asco! Dime, ¿quién querría incriminarte? No tendrás una lima, ¿verdad? ¿Crees que estaría aquí dentro si fuese así? Lo único que tengo es este pastel de mi tía Tilly. Puedes quedarte con eso si me traes algo para librarme de estas ratas. No soporto los pasteles. Vale, algo para librarse de las ratas. Manual de estilo, labios de cera, actas, pollo de goma, quita grapas, jarrón, insecticidad para ardillas. Hombre, vamos a probar. Igual con insecticidad para ardillas sirve para que quite las ratas. A lo mejor funcionen con las ratas, gracias. Así que es el pastel. Ah, pues sí, mira. Fijaos qué bien que ya tenemos pastel. Mirar tarta. ¿Y ahora qué? Mirar tarta. Dar tarta. Mirar tarta. ¿Esto es mirar? Pesa mucho. Usar tarta. Empujar tarta. Tirar tarta. Hablar con tarta. Mirar tarta. ¿Abrir tarta? ¿Abrir tarta? ¿Se puede abrir tarta? ¿Abrir tarta? ¡Coño! ¡Una lima! Había una lima en la tarta. Ahí va la leche. Vale, 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 vale. Bueno. Pues ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Oye. Pues... Con una lima algo podremos hacer. No me acuerdo para qué queríamos la lima. La verdad es que hace tanto tiempo que no jugaba. Que ya no me acuerdo para qué queríamos cada cosa. Pero bueno. A ver, por una parte necesitamos una espada, ¿verdad? Porque la tía de esto no quiere... O sea, ni traemos comprar una espada. ¿Dónde has ido? Pues camino hasta la otra punta de la isla para conseguirte una cita con el maestro de la espada. Que, por cierto, dice que te tires al río. Y cuando vuelvo, ya no estás. Ya veremos si te vuelvo a hacer un favor, ladrón pueblo desagradecido. ¿Qué quieres? Vale, estoy buscando la maestra de la espada de melena. Solo quiero mirar. No, creo que solo me gustaría mirar. ¡Ey! Esto no es una boutique. No lo tomes todo el día. Vale, yo quiero... A ver, vamos a coger... Agarrar pala. Quiero comprar la pala. Porque además está así como... Además con un colorcillo bastante... Bastante sugerente. Necesito una pala para conseguir un tesoro y una espada para poder pelear contra la... Mujercilla esta. Vale. Y si ahora me piro con todo esto, ¿qué pasa? Quizás quieras pagar eso. Hombre, pues sigo. Igual sí. Venga, vamos a pagar por ello. Preguntar sobre esta espada... ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta? Ya te lo he dicho. Son 100 doblones. Bueno, pues vamos a... ¿Tienes suficiente doblones esta vez? Eh... Me la quedo. Tengo 400 y pico doblones, ¿no? Los mejores 100 doblones que hayas podido gastar. Lo veremos. ¿Qué más quieres? Preguntar sobre esta pala. ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta? El mismo precio que la última vez. 75 doblones. Venga, me lo quedo también. Venga, hala. Encontrarás, ¿tenido, no? Bajo tierra enseguida. Ya lo veremos. Pero recuerda dejar un poco para los demás, ¿vale? Venga, vale. Ja, 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 ja. Qué gracioso. ¿Qué más quieres? Nada más. Vale. Entonces, ya tengo la pala y ya tengo la espada. Lo siguiente que necesitaría... Lo siguiente que necesitaría... A ver, los piratas me dijeron lo siguiente. Me dijeron que necesitaba un tesoro para convertirme en pirata. Necesitaba un tesoro. Necesitaba un... Encontrar un tesoro. Necesitaba un barco y necesitaba... Eh... Tripulación, creo. O no, derrotar a la maestra de las espadas. Con lo cual, este, si no recuerdo mal, vendía mapas. Correcto. Espero que esta vez haya extraído suficiente dinero. ¿Cuánto costaba? Eh... No sé cuánto cuesta, pero lo tengo que llevar. Espero que me lleve con la pasta que tengo. Buena compra. Has tomado una buena decisión. Pierdete. Vale. A ver, no sé... ¿Cuánto me queda? ¿204 doblones? Joder, me han dejado un seco. Mira el mapa. Creo que me han timado. Esto no es un mapa. Más bien parecen... Clases de baile. ¿Qué dices? Hace el mono. Atrás. 2, 3, 4, izquierda. 2, 3, 4, derecha. 2, 3, 4, izquierda. 2, 3, 4, derecha. 2, 3, 4, atrás. Eh... ¿Qué coño pasa? Atrás. 2, 3, 4, izquierda. Derecha. ¡Ah! Sí que puede ser un mapa. Atrás, izquierda, derecha, izquierda, derecha, atrás. Derecha, derecha, izquierda, atrás. ¡Ah! ¿Recordáis cuando...? Vamos a ver. ¿Recordáis cuando...? Estoy pensando una cosa. ¿Recordáis cuando...? Creo que es la tercera vez que digo recordáis cuando. ¿Recordáis cuando...? ¿Recordáis cuando seguíamos al...? Al hombrecillo este de la tienda? Que había un montón de caminos y que teníamos que ir siguiéndole. Eso estaba en el bosque, ¿verdad? Y si todo esto del mapa... Voy a apuntármelo aquí. Vamos a ver una cosilla. Un momentito. Tengo aquí un papel en blanco. Siempre que juego este tipo de juegos de aventuras gráficas... Suelo tener un papel en blanco porque normalmente hay que apuntar algunas cosillas. Y en este caso es lo siguiente. Vale. Atrás. Atrás. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Atrás. Derecha. Izquierda. Atrás. Vale. ¿Y si estos son las combinaciones de caminos que hay que hacer en el bosque? Bifurcación. Yo quería ir a bifurcación. Creo que era por aquí, ¿no? Cuando se empezaba a enrevesar todo. Correcto. Vale. Pone atrás. O sea, atrás. Ir a sendero. Ir a sendero. No sé cuál de los dos podrá ser. Vale. Porque otro sitio, a ver, no habrá, ¿no? Yo creo que tendría que ser aquí. Puente. Vale. Vamos a intentarlo. Sí, vamos a intentarlo aquí. Vamos a ver. Eh... Atrás. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Atrás. Vamos a... Vamos a entrar por aquí. Izquierda. Derecha. 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 Atrás. Apia sendero. Derecha. Izquierda. Por aquí pasábamos, ¿no? Sí. ¿Qué pone en el cartel? Derecha. Derecha. Barranco sin protección. Va, nosotros pasamos de la protección. Somos... No estamos... Ah, no. Pues al final hemos llegado donde la maestra de espadas. Vale, pues aquí yo no quería ir. En realidad. O sea, hay que ir hacia otro punto. Pues si antes nos hemos metido por aquí, vamos a meternos ahora por aquí. Creo que nos hemos metido por la derecha, ¿no? Ah, no. Antes nos hemos metido por la izquierda. Pues vamos a meternos por la derecha, a ver qué encontramos. Vale. ¿Hemos llegado al mismo sitio? Vamos, a ver. Esto es el mismo sitio, ¿no? ¿Un sitio que otro? Vale. Ir hacia el sendero. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Atrás. Derecha. Luego izquierda. Y luego atrás. Este sitio es como muy bonito. Y no hay camino, no hay salida. ¿Y si es aquí? A ver. Usar. Pala. Con. ¿Con qué? Si no hay nada. ¿Qué coño vamos a encontrar aquí? Ir hacia, ir hacia. Ah, me han dado. Ah, coño. Vale, 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 vale. Había que moverse. ¿Qué es esto? Mirar plaga. Mirar plaga. Esta cuidada reproducción de la historia de Melee Island ha hecho felices a miles de piratas aprendizas y a sus familias durante generaciones. Recuerda, hay otros piratas en esta isla. Así que no te pases con el tesoro. Deja algo para el próximo. Qué bueno. Vale, ¿y aquí qué pone? Aquí yace un tesoro de valor incalculable. Bien, tendrás que cavar para poder creerlo. Pagado por la cámara de comercio de Melee Island. O sea, hay un tesoro, me imagino que es la X, y ponen dónde está el tesoro para que todos los demás piratas lo encuentren. Y encima te dicen que dejes para los demás. Ah, me parece bien. A ver, a ver quién viene ahora, porque la vamos a liar. Ah, vale, ahora es más tarde. Pues le está costando un poquito, ¿eh? Oye, creo que tengo algo. ¡Vaya! ¡Es una camiseta! No es de mi talla, pero es bonita. Bueno, creo que debería volver a tapar el agujero. Bueno, otra vez, dos horas más tarde. Pero miren, fijaos esto. Sigue todavía de noche y la luna en el mismo punto. Esto es increíble. Vale. Tenemos ya entonces... Mirar camiseta. He encontrado el tesoro de Melee Island y solo he conseguido esta estúpida camiseta. Bueno, vale. Pues... Pues nada más, ¿no? El tesoro ya lo tenemos, vale. Hemos cumplido... Joder, pero ¿qué pasa ahora? Ya me quito, ya me quito, ya me quito. Ya me quito. Hala, vámonos. Vale, bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen capítulo. Lo hemos dejado bastante bien encaminado. Y, bueno, hemos conseguido... Pues una lima. Que la verdad es que no me acuerdo muy bien para qué quería la lima. Creo que voy a tener que ver los dos vídeos anteriores. Los tres vídeos para ver como... Lo que iba necesitando. Porque la verdad es que no me acuerdo de muchas cosas. Pero bueno. Hemos conseguido el mapa. Hemos conseguido el tesoro. Ya tenemos una buena parte. Ahora ya tenemos la espada. Podríamos ir a pelear contra la maestra de espadas. Y lo único que nos falta, yo creo, sería... El tema del barco y la tripulación. Pero bueno. Eso ya lo veremos el sábado que viene. Así que nada. Lo dejamos aquí. Y volveremos la semana que viene con un nuevo episodio de The Secret of Monkey Island. Espero que os haya gustado este capítulo. Si así ha sido, sus pulgares hacia arriba. Y suscribiros al canal que os quiero estar suscritos. Nos vemos mañana en el canal con un nuevo vídeo de Minecraft. Segunda temporada de la serie de mods. Así que hasta mañana. Adiós.